Muy buenas tardes a toda nuestra fuerza de ventas de Colombia, sean bienvenidos a nuestro Topper Conecta de Semana 34. Muy buenas tardes Colombia, nuevamente conectados con todos ustedes y hoy en Semana 34 una nueva conexión para compartir con ustedes todo lo que tenemos durante nuestro catálogo número 9. Así que John, ¿qué tal si comenzamos esta transmisión? Por supuesto al ritmo de esa canción tema para que nos volvamos o nos llenemos de energía. Conectamos con la gente como tiene que ser, evolucionando nos vamos adaptando al presente y al futuro, eso yo te lo aseguro. Con el consumidor conecto y le ofrezco soluciones cara a cara en directo. Conectando el país todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría, conectando todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría. Nuestros productos son los mejores y cada vez son más innovadores. Nuestros productos son los mejores, seguimos innovando, somos precursores. Conectando el país todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría, conectando todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría. Brindar oportunidades es la clave del éxito, brindar oportunidades es la clave del éxito, brindar oportunidades es parte de nuestro crecimiento. Conectando el país todos los mejores, con herramientas digitales y en la calle que alegría, conectando todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría. Conectando el país todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría, conectando todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría. Conectando el país todos los días, con herramientas digitales y en la calle que alegría. También le damos la bienvenida a toda la región Fiesta, liderada por Sonia Mesa. Le damos la bienvenida también a toda la región Caribe. bienvenida sea la región encuentro liderada por Nancy Mejía bienvenida a toda la región transformando sueños liderada por Lisette Medina y para cerrar este equipazo de seis regiones le damos la bienvenida a toda la región impacto liderada por Juan José Bejarano así es bueno acá tenemos algo muy importante es que ya a partir de esta semana treinta y cuatro todos los pedidos van a recibir completamente gratis nuestro catálogo número diez así que es una oportunidad de no perder conectar en esta semana pasar ese pedido del catálogo número nueve para que recibas en primicia catálogo número diez y lo puedas empezar a trabajar con tiempo para que arranques de la mejor manera así es John este catálogo número diez viene con grandes soluciones y en semana número treinta y cuatro también podrás adquirir tu catálogo de paga uno lleva dos para que puedas tener herramientas para trabajar este catálogo desde ya y poder prepararte para tener esas grandes soluciones al alcance de tus manos y bueno John también vamos a recordarle a toda nuestra fuerza de venta que está conectada en esta semana treinta y cuatro de cuál es nuestro activador vigente y es un producto muy útil y de qué se trata pues nada más y nada menos que es de nuestra jarra blossom con agitador un producto con una capacidad de dos punto un litros y tiene un elemento muy especial que es su aspa para agitar y eso normalmente cuando hacemos un juguito que se sedimenta en la parte de abajo cuando hacemos una sangría este producto es ideal para volverlo a mezclar y siempre tener esos sabores intensos y disfrutar de cada uno de ellos y este activador te lo puedes ganar como John muy sencillo pues recuerden llegando al nivel base con esos motos de pedidos de trescientos quince mil pesos o más van a poder adquirir esta gran jarra blossom con agitador por tan solo veintiún mil novecientos pesos así que a un superprecio subsidiado que no se pueden perder pero esto no es todo así es si haces una milla extra y avanzas al siguiente nivel que es el nivel plus y el nivel plus es aquel nivel donde alcances tu pedido desde cuatrocientos cinco mil pesos vas a recibir este activador completamente gratis pero es una sorpresa y está solo vigente por el catálogo número nueve también al llegar a este nivel vas a poder comprar un activador por un pequeñito precio de veintiún mil novecientos pesos y es el smart box pequeño un producto ideal para poder conservar tanto los ajos como la cebolla en tu casa y siempre tener la cocina ordenada y conservar los productos por mucho más tiempo super pero bueno como a Freddy este catálogo no es especial y tenemos más forma de generar ganancias y es por eso que si llevas tu monto de pedido al nivel max y pasas un monto de pedido de quinientos treinta mil pesos o más vas a recibir los dos activadores completamente gratis smart box pequeño y esta jarra lo son con capacidad de dos puntos un litro así que te eso y eleva esos montos de pedido para que recibas estos dos activadores completamente gratis y para todas esas personas que no están activas una semana durante la vigencia del catálogo sino que están activa dos tres o cuatro semanas durante la vigencia del catálogo les ofrecemos opciones adicionales para que puedan escoger el activador y esas opciones adicionales son extraordinarias y de qué se tratan pues fíjense tenemos nuestra jarra blason con agitador puedes escoger ese productazo o porque no el minimando rayador un producto especializado para poder rayar una nuez moscada chocolate un trocito de queso pan madurado por ejemplo extraordinario o porque no escoger nuestro molde de silicón domo recuerda nuestra línea de silicón es la única línea en el mundo que te permite llevarla a congelación a refrigeración a horno convencional y a horno de microondas también tenemos una opción de un producto que a mí me encanta que tiene una apariencia de cristal y eso es nuestro set de cuatro platos blason y para cerrar este grupo de opciones tenemos un cuchillo de cierra que es ideal o bien sea para cortar pan o porque no para cortar carnes así que podrás escoger alguna de estas opciones perfecto freddy pero recuerda que si de pronto ya tú te activaste en la primera en esta segunda semana ya ganaste los activadores y vuelve si pasas ese monto de pedido en esta semana vas a recibir también a partir de 530 mil pesos completamente gratis el es box pequeño entonces ejemplo si tú hiciste segunda actividad de 530 mil y en esta ocasión dices uy yo como activador quiero ese minimando radiador adicional al minimando radiador también vas a recibir el smart box pequeño completamente gratis pero tu pedido es de cuatrocientos cinco mil pesos que es el de nivel plus lo mismo seleccionas ese cuchillo de cierra espectacular y puede adquirir el smart box pequeño como segundo activador por tan solo veintiún mil novecientos pesos así que no esperamos esa gran oportunidad de ganancia que tenemos en este catálogo nueve con nuestros activadores y hablando de ganancias ahora vamos a recordar o compartir con las personas que no conocen cuáles son esos set especiales de este catálogo y nos vamos con el set especial de nivel base está conformado por un set de tres tazoncitos ilumina cada uno de ellos con una capacidad de trescientos cincuenta mililitros su sello es hermético y tienen un diseño muy especial porque su base encaja perfectamente en el sello es decir los puedes apilar y transportar utilízalos para refrigerar para transportar para servir porque tienen un decorado de tendencia que definitivamente engalanará tu mesa y cómo podemos adquirir este set yo bueno frey muy sencillo montos de pedidos nivel base trescientos quince mil pesos y este set será tuyo por cuarenta y un mil quinientos pesos y bueno vamos ahora a compartir de qué se trata el nivel plus que es nuestro segundo set especial del catálogo número nueve y este nivel plus está conformado por un grupo de productos que son maravillosos primero el tazón servalier chico y el tazón servalier mediano tenemos un bote toque mágico de ventana y un tazón ilumina chico con ese espectacular diseño de círculos violetas o morados así que tienes un set extraordinario que te permite tener productos de servir productos de refrigerar productos de almacenar y que son ideales para que puedas transferirlo en ganancia al lograr venderlos y esto cómo sé cómo lo podemos obtener bueno pues acá como hablamos del nivel especial de catálogo nivel plus pues lleva tu monto de pedido a cuatrocientos cinco mil pesos o más y todo este maravilloso set podrá ser tuyo por tan solo cincuenta y cuatro mil pesos así que saca cuentas de cuánto vas a pagar por este set y en cuánto lo vas a vender para que veas la gran ganancia que te deja y hablando justamente de ganancia Freddy así es yo acabamos de ver nuestros activadores y acabamos de ver nuestros set especiales que son ganancia ahora vamos a hacer un pequeño resumen y agregarle ese elemento de esa ganancia que tiene nuestra fuerza de venta recuerden si llegas al nivel base trescientos quince mil pesos o le quieres apuntar al nivel plus de cuatrocientos cinco mil pesos o quieres subir al nivel max de quinientos treinta mil pesos vas a obtener beneficios diferentes con cada uno de estos niveles y vamos a arrancar con ese nivel base John déjame comenzar ese nivel base es con ese pedido desde trescientos quince mil pesos ya vimos el activador el activador cuando tú llegas a este nivel vas a obtener una ganancia pues maravillosa de cincuenta y seis mil pesos también al llegar a este nivel vas a poder adquirir ese set especial de catálogo que al venderlo vas a obtener una ganancia de treinta y seis mil doscientos pesos si sumo esas dos cosas me da una ganancia de noventa y dos mil doscientos pesos adicional a eso le tengo que agregar ese descuento que las personas tienen bien sea si es un representante del veinticinco por ciento si es un emprendedor o director del treinta y tres y ahí voy sumando una ganancia adicional es decir al llegar al nivel base si yo tengo una venta de trescientos quince mil pesos si soy representante voy a obtener una ganancia desde ciento setenta mil novecientos cincuenta pesos pero si soy un emprendedor mi ganancia sube a ciento noventa y seis mil ciento cincuenta pesos pero esto es sólo si te quedas en el nivel base si subes al siguiente nivel que obtenemos John bueno pues ya cuando yo subo al nivel plus que es por esos pedidos de cuatro ciento cinco mil pesos o más si eres representante vas a ganar desde tres cientos treinta y un mil trescientos cincuenta pesos y se compone esta gran ganancia uno de tu veinticinco por ciento donde ahí vas a tener ya una ganancia directa por ese pedido de ciento un mil doscientos cincuenta pesos pero recuerda que en este punto vas a recibir ese primer activador esa jarra bloso con agitador ya completamente gratis aquí cuatro setenta y siete mil novecientos pesos adicionales de ganancia que vas a tener pero sólo eso en este nivel también vas a poder pagar tan sólo veintiún mil novecientos pesos por el smartbox pequeño que al venderlo te va a quedar una ganancia adicional de treinta y ocho mil pesos y adicional a todo esto también accedes al set especial del catálogo número nueve de nivel plus donde recuerda vas a pedirlo por tan sólo cincuenta y cuatro mil pesos pero al vender ese maravilloso set plus te va a quedar una ganancia de ciento catorce mil doscientos pesos de ahí se componen esos trescientos mil trescientos cincuenta pesos de ganancia si eres representante y si eres emprendedor pues tu ganancia sube un poco más porque tú tienes el treinta y tres por ciento de ganancia de todas tus ventas así que emprendedor tú con este monto de cuatrocientos cinco mil pesos vas a ganar desde trescientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta pesos pero bueno frey será que esto es todo no señor porque llega el nivel max que es nuestro nivel al llegar un pedido de quinientos treinta mil pesos o más y aquí tenemos el mismo ejercicio te ganas setenta y siete mil novecientos pesos de tu primer activador que es la jarra blosa luego te ganas cincuenta y nueve mil novecientos pesos del segundo activador que es el smart box pequeño y te ganas ciento catorce mil doscientos pesos que es el set especial del catálogo nueve nivel plus eso suma vamos dándole suma es doscientos cincuenta y dos mil pesos adicional a eso le tenemos que poner esa ganancia por ese veinticinco el treinta y tres por ciento de cuentos que tienes y en este nivel la compañía corre por el flete corre por nuestra cuenta y te vas a ahorrar el flete es decir que si tú eres un representante y haces un monto de quinientos treinta mil pesos tu ganancia inicia a partir de trescientos noventa y tres mil cuatrocientos y si eres un emprendedor tu ganancia es a partir de cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos pesos no creo yo aunque muchas compañías en el mercado puedan decir que yo hago un pedido de quinientos treinta mil y me queda en mi bolsillo cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos pesos. Claro que no Freddy estamos seguros de que eso no pasa pero es que adicional a eso Freddy la ganancia que dejamos es de un poco más del cien por ciento porque recuerden que tú no pagas quinientos treinta mil pesos así que coge esos trescientos noventa y tres mil cuatrocientos o esos cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos pesos sobre el valor de tu factura y vas a ver que es una ganancia de un cien por ciento que estamos seguros que ni pocas compañías lo dan y acá lo tienes así que aprovecha esa ganancia que tienes con Toperweb. Pero bueno ya para finalizar un poco todo esto de las ganancias te invitamos siempre toma una foto toma una captura a esta imagen que estás viendo y enfoca tu grupo enfoca toda tu fuerza de ventas a alcanzar estos niveles porque acá es donde tienen las mejores ganancias. Con Toperweb tenemos los mejores productos, la mejor empresa y la mejor oportunidad de ganancia que no nos podemos perder. Y bueno queremos recordarle a toda nuestra fuerza de venta que hay dos productos en este catálogo que tienen un porcentaje de descuento diferente y uno de ellos es el set de cuatro epitillos, cuatro copitillos que tiene un descuento del veinticinco por ciento para todos los niveles del plan de carrera y la lonchera Toperweb tiene un diez por ciento de descuento para todos los pedidos de nuestro plan de carrera, es decir, no vas a obtener el treinta y tres sino veinticinco y diez por ciento de descuento. Bueno John, ¿qué tal si hacemos? Llegó el momento de hacer los primeros sorteos de esta transmisión de semana treinta y cuatro. Vale, pues entonces hagamos esa transmisión, este sorteo, recuerden todos, muy importante, para que participes en los sorteos de Toper Conecta, debes registrarte previamente, así que siempre al inicio de la semana, pídele a tu líder o a tu director ese link para que te puedas registrar y así puedas participar de los sorteos del Toper Conecta. Nosotros ya tenemos el listado de las personas que se registraron esta semana y sacamos ya nuestros primeros ganadores, así que a continuación en pantalla, vamos a ir nombrando a los ganadores de este primer sorteo de Toper Conecta. Y bueno, primero que todo, felicitamos a Aurora Burgos. También a Lilian Vargas Pachón. Felicitamos a Ruth Zapata. a Estela Toro, a Kathleen Escobar, a Magola Narváez, a Miriam de Santander, a Yolanda Correa, felicidades a Gladys Jaimes, a Lady Rincón, a Rebeca Parra, a Yanet Arango, Ángela Almario, a Joini y Alexandra Lozano. Y por último finaliza este primer listado de ganadores, Margarita López. Así que felicitaciones a todos y esperen porque muy pronto van a estar recibiendo un obsequio de Toperware por participar en nuestros Toper Conecta. Y bueno, acaba de llegar el momento de compartir con todas las personas que están conectados el producto de la semana. Ustedes saben que semana tras semana hay un producto destacado donde nosotros queremos darle información adicional para que puedan demostrarlo y puedan compartir esa información con todos sus clientes y realmente se enamoren y digan quiero el producto, véndemelo. Y en esta oportunidad el producto de la semana 34 es nuestro plato microflash rectangular grande. Así que pónganse cómodos y disfruten del siguiente video. Bueno, es un producto extraordinario, un producto ideal para recalentar en el microondas, pero gracias a su gran capacidad de 2.3 litros podrás almacenar volumen de alimentos, pero es un producto también ideal para llevarlo de paseo, porque no hacer una ensalada, porque no hacer una comida, utilizarlo también para transportar es perfecto. Su sello cuenta con unas pestañas para abrirlo fácilmente. Recuerda siempre abrir la válvula antes de introducirlo al microondas y sus asas se mantienen frías al tacto para evitar que en el momento de retirarlo del microondas puedas correr con un riesgo de que te esté de temperatura alta y puedas quemarte. Así que tenemos un producto extraordinario que te invito a compartirlo, a hacer recetas y a promocionarlo en tus redes sociales. Bueno, Freddy, pues llegó la hora nuevamente de reforzar y hablar de nuestro programa Abordo, nuestro programa de educación que tenemos desde ya el catálogo número 4, ya tenemos cinco programas, cinco catálogos desde que iniciamos con Abordo y queremos que sigamos conectando con este gran programa que nos va a permitir darle la oportunidad a más personas de vincularse a Topperware, pero por lo cual yo puedo tener un beneficio muy importante que justo son los que vamos a ver más adelante. Pero lo primero, Freddy, es cómo vincularse, cómo. Correcto, y a mí me encanta compartir con nuestra fuerza de venta las opciones que tenemos para vincularnos y durante la vigencia del catálogo número 9 tenemos cuatro opciones que podemos ofrecerles a todas esas personas interesadas a vincularse en esta compañía, hacer carrera y ganar dinero. Y tenemos el primero que es el set número 1, que la persona para vincularse paga 70 mil pesos y recibe un Moral Topperware súper exclusivo, una Eco Twist de un litro, es nuestra botella más vendida en todo el mercado, una mascarilla y por supuesto el catálogo vigente. Luego tenemos la segunda opción, también de 70 mil pesos, la persona se vincula y paga 70 mil pesos e incluye una botella de un litro de Eco Twist, espectacular, microflare rectangular con divisiones de un litro y un Topperlot, es un set para transportar y por supuesto que incluye ese catálogo vigente. Luego tenemos la opción número 3 para esas personas que les apasiona la conservación y está compuesto por la mini fresquita para conservar esos vegetales de tallo largo por más tiempo, la quesera para poder proteger el queso del frío de la nevera y tenemos un producto que es altamente demostrable para batir, mezclar o preparar lo que tú quieras y es el bat y listo. Incluye una bolsa Topperlot y por supuesto el catálogo vigente. Y la cuarta opción es para que esas personas que dicen no me gusta ni el set 1, ni el 2, ni el 3, sino que yo quiero armar mi propio set, pues te la tenemos. En esta opción la persona puede armar el set que corresponda o que le guste con todos los productos vigentes del catálogo, debe alcanzar un pedido mínimo de 150 mil pesos y esa persona paga el 25% menos del valor que alcance su pedido. Así que tenemos estas cuatro opciones para vincular durante la vigencia del catálogo. Número 9. Así es, Freddy. Pero bueno, nuevamente, ¿qué consiste este programa de integración a bordo? Una vez la persona se vincula, pues pasa a ser un representante. Recuerden que como representante tiene ese beneficio del 25% de ganancia o descuento directo a las ventas que hagan, pero adicional, también ya puede empezar a acceder a esos activadores subsidiados o gratuitos que tenemos en cada uno de los catálogos. Pero con a bordo queremos llevar a que esos representantes avancen en nuestro plan carrera y se conviertan en emprendedores. ¿Y qué deben hacer para convertirse en emprendedores? Pues muy sencillo. Deben estar activos en tres catálogos de manera consecutiva alcanzando un monto de un monto de venta acumulado en cada uno de los catálogos de trescientos mil pesos o más. Y de esa manera, todas estas personas van a empezar a tener diferentes beneficios. Uno, y muy importante, van a poder acceder a unos productos que van a ir ganando por estas tres actividades, como lo podemos ver acá. Son productos valorados en treinta mil, el segundo en cuarenta mil y el tercero en cincuenta mil pesos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me vinculo en este catálogo número nueve y hago mi primera actividad de trescientos mil pesos en el catálogo número nueve, en el pedido de trescientos mil que hagan el catálogo número diez, voy a recibir mi primer producto. Y después, en el tercer pedido de trescientos mil que hagan el catálogo número once, voy a recibir el segundo producto del programa a bordo. Y en ese momento, ya sé que para el catálogo número doce, yo seré un nuevo emprendedor. Y como emprendedor, gozo de ocho puntos más de ganancia. Ya paso a tener un treinta y tres por ciento directo de ganancia. Puedo tener también esos activadores subsidiados o gratuitos. Pero no solo eso, también puedo empezar a acceder y a participar a eventos de la compañía, a reconocimientos. Así que los invitamos a todos de que sigan avanzando en nuestro plan carrera y se conviertan en emprendedores Tupperware. Y bueno, llegó el momento de compartir cuáles son esos productos que van a ir recibiendo de forma gratuita al lograr cada uno de esos pasos. Y para el paso número uno, tenemos un producto también para recalentar en microondas y llevar esas copitas, esa cremita, donde quiera que voy, que yo vaya. Y es nuestra taza Crystal Flash. El producto del segundo paso, también es un producto muy, muy útil en la cocina y tiene que ver con la categoría de almacenar y es nuestro todo bote, toque mágico, ve ventana para que puedas mantener siempre el arroz, el azúcar, la sal, lo que tú quieras y esa ventanita te va a poder ayudar a ver el contenido y si te falta poquito o si ya se está acabando, también lo vas a poder ver. Y el tercer producto para el tercer paso es el producto de la semana, el Prato Micro Flash grande de forma rectangular. Así que tienes tres productos extraordinarios que cuando lo ganes, los puedes vender porque están vigentes en el catálogo y vas a obtener una ganancia inmediata por esa venta. Así es, Freddy, pero eso no es todo este programa. Si algo tiene como bueno es que también beneficia de manera importante a ese reclutador, a esa persona que tomó la decisión de brindarle la oportunidad a alguien, decirle oye, ven, vínculate a Topperware que acá tengo una gran oportunidad de negocio para ti. Pues tú reclutador por esa ardua labor que haces de vincular a personas y mantenerlas activas para que hagan todo el programa de integración, haciendo esos tres pasos de abordo, pues vas a ganarte un bono de retención por cada una de estas personas y es un bono de 150 mil pesos. Así que recuerda, reclutador, para que te ganes este bono de 150 mil pesos, ¿qué debes hacer? Vincular a una persona, acompañarla para que esté activo esos tres catálogos consecutivos con montos de 300 mil pesos en cada catálogo. Una vez este representante se convierta en un emprendedor, tú te vas a ganar esos 150 mil pesos para que lo tengas súper presente. Pero eso no es todo, debes tener algo muy presente, reclutador, y es que recuerda que uno, el bono no vence, que tú debes también estar activo con pedido personal en cada uno de los catálogos donde tu representante hace los tres pasos del programa abordo. Y lo mejor de esto es que este bono de 150 mil pesos se lo puede ganar toda nuestra fuerza de ventas, porque es válido para representantes, emprendedores, directores y líderes de distrito. Así que bueno, cada uno de ustedes decide cuánto ganar y sigamos brindando la oportunidad en Colombia porque tenemos a millones de personas que aún no conocen de nuestros productos y tampoco de esta maravillosa oportunidad de negocio. Así que es hora de continuar haciendo esas actividades con tus directores, con tus líderes, ese trabajo en el campo, ese trabajo por las redes sociales, para que toda Colombia conozca de Topperware y quiera vincularse y hacer parte de nuestra gran fuerza de ventas. Bueno, llegó el momento de nuestros segundos sorteos de este Topper Conecta de semana treinta y cuatro, y vamos a ver quiénes son esos ganadores que se preregistraron. Adelante. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar con esos segundos diez ganadores que tenemos. Iniciamos este listado con Joana León. Felicitamos a Nubia González. Felicitamos también a Pablo Pinilla. Felicitaciones a Carlos Urrea. Seguimos con Casey Giraldo. Felicitaciones a Mercedes Ramírez. Felicidades a Flor María Quirós. También felicitamos a Gómez Achuri. Felicidades a Margarita Rivera. Felicitaciones a Flor Alba Rodríguez. A Mirna Torres. A Jenny Díaz. Yorladis Cardona. También felicitamos a Adriana Lozada. Y cerramos nuestro segundo grupo de ganadores de Topper Conecta con Ligia Álvarez. Así que bueno. Felicitaciones a todos esos ganadores. Van a recibir un pequeño detalle de Topperware en sus casas por haber sido los ganadores. Y recuerda que si quieres ser uno de los ganadores de estos sorteos, debes preregistrarte para cada transmisión. Pídele cada semana a tu líder, director, ese link de preregistro y puedes definitivamente ser uno de esos ganadores. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Quiero invitar a toda nuestra fuerza de venta a que la próxima semana esté conectado. Corran la voz porque tendremos el lanzamiento de nuestro nuevo catálogo número 10, Grandes Soluciones. Así que es una extraordinaria oportunidad para volvernos a ver y poder compartir. De esta manera yo me despido. Le doy las gracias a nuestros representantes, emprendedores, directores, líderes, instituciones de negocio por conectarse, por estar en esta transmisión y definitivamente darles las gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares. Así que yo me despido. Así es, Freddy. De mi parte también me despido de todos. Soy desde Manizales porque andamos de gira visitando estas regiones. Así que me despido de cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, por estar acá y sigamos impulsando ese catálogo número 9 que está de lujo y en el cual tenemos una gran oportunidad de ganancia. Así que nos vemos durante 8 días para conocer este maravilloso catálogo número 10 donde estamos seguros van a poder seguir creciendo con Tupperware y brindando la oportunidad a más personas. Chao, chao. Chao.